Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Imagen Líquida TV. Y el día de hoy, bueno, tenemos entrevista y nos acompaña mi queridísima Gaby Olmedo. Es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Que bueno que aceptaste la invitación. Y bueno, antes de empezar la charla y la plática aquí con mi querida Gaby, pues hay una noticia triste para el mundo de la fotografía y es que falleció uno de los más grandes fotógrafos documentalistas del siglo XX, William Klein. Ya han visto en el canal, hay algunos videos que he hecho sobre William Klein. Tengo un informe especial en mi blog por si quieren darle un vistazo. Un gran, gran, gran fotógrafo, ya un hombre mayor, pero que verdaderamente tuvo un cambio tremendo en la fotografía de moda, la fotografía de calle, hizo cosas maravillosas. Después él inspiró a toda una generación. Yo creo que quien más inspiró de manera importante fue a Daido Moriyama. Y después estuvieron exponiendo mucho juntos. Bueno, pues en paz descanse. William Klein va a ser extrañadísimo. Y como platicamos hace ratito, Gaby, se están yendo los grandes, ¿no? Robert Frank se fue. Justo estuviste en Imagen Líquida Radio, ¿no? Cuando falleció Robert Frank. Yo no voy a venir, oye, porque puras malas noticias cuando vengo. Pero la verdad es que eso es tristísimo, es una noticia muy triste, pero de alguna manera también es un poco esperazadora para las nuevas generaciones, ¿no? Se abren, se están abriendo vacantes, ¿no? Se están abriendo esos grandes espacios para la gente que es fotógrafo y que quiere ser grande, que quiere ocupar un lugar. Pues, ni modo, así es esto. Sí, es parte de lo que le va tocando a cada generación. Yo fíjate que siempre pienso que la fotografía funciona como en linajes, ¿no? Como si fueras así chamán, ¿no? Así es. Que vienes de un cierto linaje y, pues, bueno, en la fotografía documental, sin duda, William Klein fue uno de los más importantes. Y qué curioso, hablando de Robert Frank, que fueran tan parecidos en estilos, trabajando en los mismos años, 1958. Así es. Pero Robert Frank dando la vuelta a Estados Unidos y para William Klein, pues, era Nueva York, ¿no? Así es. Oye, Gaby, pues, bienvenida. Bueno, déjenme platicarles un poco. Gaby Olmedo es una figura importante de la fotografía mexicana, muy importante por su trabajo documental. Aunque es una fotógrafa muy joven, la verdad es que tiene una trayectoria larga, grande. Vamos a platicar un poquito de eso. Tiene, además, ya se lo he platicado y he dicho en algún momento a Gaby, como esta cualidad de los grandes fotógrafos. Lo vamos a ver. No lo estoy, no estoy como sobreestimando ni mucho menos el trabajo de Gaby. Lo vamos a ver adelante. Y tienes esa impronta, tienes ese algo, que hace que una fotografía ya no sea nada más de alguien que se fue a un safari fotográfico, que hace algo diferente, que hace algo importante. Y vamos a platicar un poco de tus influencias, de dónde vienes. Por lo pronto, tú estás ahora teniendo una carrera muy exitosa como embajadora de Profoto, de Kodak Professional. Estás platicando con algunas marcas que pueden. Tú durante muchos años fuiste embajadora de Olympus. Y, bueno, pues, ahora con las reconfiguraciones de la industria, eso está cambiando un poco. Pero, Gaby, vamos a empezar, si te parece bien, con la fotaza. Nuestra sección de fotaza es, como ya lo saben, la elección de nuestra invitada. Y le voy a pedir a Edgar si nos puede poner la fotografía para que nos platiques de ella. Cuéntanos, Gaby. Claro. Mira, la verdad es que eso de escoger una fotaza, la verdad a mí me pareció muy difícil. Y eso que la semana pasada en nuestro querido grupo de martes de Malta, platicamos, ¿no? Cada quien enseñó su foto icónica, su fotaza. Y, curiosamente, mis compañeros dijeron que esta no es la foto icónica en la que me representa. Pero hoy por hoy vine a hablar como por mí. Esa es una fotaza para mí, por el contenido. Estaba yo en Myanmar haciendo un documental sobre, o sea, viviendo con los monjes budistas, ¿no? Entonces, cómo comen, cómo desayunan, cómo rezan, lo que hacen, etcétera, ¿no? Pero eran monjes budistas novicios. O sea, cómo los niños desde muy chiquitos están haciendo su noviciado para convertirse en monjes budistas. Entonces, tenía que captar esos momentos en donde los niños, aunque no parecen niños porque parecen adultos, siguen siendo niños, ¿no? Esos chispazos de juventud, ¿no? Esos momentos en los que los niños siguen siendo niños. Entonces, estaba yo allá un mes buscando estos momentos en un espacio muy zen, ¿no? En donde rezábamos todo el día y ayunábamos por muchas horas, etcétera. Entonces, estaba yo en una frecuencia como completamente diferente al mood, ¿no? De Myanmar, que allá, aunque son budistas, el casi 98% de la población son bastante rijosos y bastante peleoneros, ¿no? Y históricamente, pues, han tenido como mucho conflicto en en el país. Entonces, cuando salgo a las calles los fines de semana, me encuentro con este tipo de escenas, ¿no? Escenas en donde hay armas, en donde los niños están peleando. Entonces, para mí el contraste fue muy fuerte, ¿no? O sea, estar como en un ambiente muy zen y de repente salir y darme cuenta que, pues, el mundo no es esa burbuja del monasterio en el que estoy viviendo, ¿no? Entonces, para mí esta es una gran foto. Yo, yo lejos de mi casa, lejos de mis hijos, siempre he creído que también mis hijos viven en esta burbuja. Y a mí me encantan esas imágenes en las que te permites ver el mundo con otros ojos, darle un pinchazo a esa burbuja y ver esta realidad. Entonces, esa es una foto que a mí me impactó. Es un momento en el que finalmente pude ver un poco más allá de lo que llevaba un mes viendo, ¿no? Entonces, para mí eso es una fotaza. Puede ser, ¿no? Icónica, quizá, pero es una gran foto para mí por lo que representa a nivel fotográfico, a nivel estética, a nivel lo que quieres contar. Y, bueno, tú sabes que siempre en todos los, a todos mis alumnos siempre les hablo de la fricción cognitiva, ¿no? Entonces, esa foto para mí tiene una gran carga de fricción cognitiva y esa fue la foto. Es que, fíjate, sí, eso es bien interesante lo que platicas de la fricción cognitiva porque cuando vi tu foto, cuando vi la foto que era la fotaza, no sé, igual es porque he tenido mucho en la mente a William Klein y esta foto emblemática del niño con la pistola que está ahí enfrente. ¿Y qué ha ocurrido? Como que hay una constante interesante en el documental, la fotografía de Diane Arbus y el niño con la granada, ¿no? Incluso por ahí la foto de Ulises con el niño en Sarajevo o en Kosovo, no creo dónde está, ya el que nos diga dónde la hizo, pero donde tiene también una metralleta de juguete. O sea, hay como un enlace muy curioso porque esa fricción de el niño y la inocencia y el arma, ¿no? Yo creo que también eso también te debió de hacer algún eco, ¿no? Sí, es cierto, ciertamente estoy muy influenciada por Diane Arbus, por Klein y por Mary Ellen Mark. Y si esta imagen, si bien pudiera ser una recreación, porque esa imagen la hemos visto, ¿no? Hemos visto la figura de un niño con un arma. El momento no lo puedes dejar, ¿no? O sea, al ver eso y después ver que llegó el papá y le quitó el arma, este, y te digo, el contexto en el que yo estaba, sí fue, la tenía que tomar y para mí es lo que hace una fotaza. Sí, exacto. Y es curioso porque justo lo platicábamos la semana pasada con Francisco Mata, con Paco contábamos esto, de que, bueno, ya no se puede fotografiar cosas nuevas porque, de alguna manera, todo está en nuestro ADN cultural y todo se va colando. Pero, mira, yo digo, es como el asunto de que yo no quiero tomar una foto en la Torre Eiffel porque ya se han hecho muchas, ¿no? Es como los besos, ¿no? Es que se han hecho muchos besos en la vida. Pues, tú no vas a dejar de dar el tuyo. Entonces, pasa lo mismo con la fotografía. Se han hecho fotos de niños con armas, pero tú tienes que hacer la tuya. Y, además, curiosamente, la tuya es diferente. Y es una foto bien resuelta. Me gusta mucho el asunto del misterio con la pistola. Me gusta mucho la mirada del niño. Muy interesante la mirada en cámara. Justo hace unos días la veíamos en clase. ¿Qué ocurre cuando ves a la cámara, cuando hay esa conexión? Y creo que es una foto muy potente. Yo no sé. A veces puede ser que no sea la foto más emblemática de una persona, pero es una que te toca mucho. Yo creo que ese es de tu caso, ¿no? Sí, así es. Y, la verdad, también pensé, bueno, evidentemente llevo casi 12 años fotografiando la vida del circo en México y, de alguna manera, pudiera pensar que una foto, una fotaza que esperaban ver mía fuera del circo, ¿no? Entonces, también quise un poco salirme de eso, de este gran proyecto que ya fue a largo aliento. No estaba pensado así, pero ya llevo casi 12 años, Óscar, entonces. Sí, eso es una cosa que te iba a preguntar. Porque ya tienes tú un punto que me parece genial de madurez fotográfica, de madurez como persona y, al mismo tiempo, de muchísima energía y de mucha fuerza. Creo que es así como un punto muy difícil. Por ahí decía José Saramago que los viejos no pueden todo lo que saben y los jóvenes no saben todo lo que pueden. Entonces, creo que tú estás justo en la mitad, ¿no? Sí. Donde no estás ni en una ni en otra. Pero, entonces, esta madurez, ¿qué te deja a lo largo de los años estos proyectos de largo aliento de 12 años y seguir un tema? ¿Qué te deja tu influencia de Mary Ellen Mark? ¿Qué ocurre con tu vida fotográfica? ¿Cómo ha crecido? Pues, fíjate que es curioso que lo que me lo preguntes tú porque hace, no sé, ocho años quizá hice un video sobre las fotos que llevaba, que había yo hecho del circo. Y en uno de tus talleres lo usaste como ejemplo, ¿no? Y dijiste, vamos a revisar este video. Y al final del día, el mensaje era que ese video era una compilación nada más de retratos, que no tenía una narrativa, ¿no? Que no tenía, o sea, que eran puros retratos que no nos contaba una historia. Entonces, para mí, fue un parteaguas. Fue decir, claro, o sea, sí, a lo mejor son retratos bien resueltos, pero no hay una historia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, fue como, me tuve que hacer unos pasitos para atrás, ver mi trabajo un poco, este, decir, no, no, así no va, así no se cuenta una historia, que de eso era el taller, ¿te acuerdas? Narrativa. Entonces, evidentemente, con los años ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando desde la hipótesis, o sea, hace 12 años yo veía algo diferente de lo que veo ahora. Hace 12 años no tenía claro el formato de salida, ¿no? Yo decía, pues, a lo mejor Facebook o a lo mejor, ¿no? Un fotoensayo. Entonces, sí, la verdad, en tantos años ha cambiado desde la narrativa, el mensaje, por supuesto, la forma de editar, la forma de hacer foto. Y, finalmente, la semana pasada fui a un lugar en donde hay un cementerio del circo, en donde están guardadas todas las cosas del circo que se usaban antes. Y, finalmente, creo que encontré una manera de darle como cierre a este proyecto. De alguna manera no quiero, ¿no? Porque llevo muchos años haciéndolo. No había encontrado la forma de cerrarlo, pero creo que ya fue así como un momento, ya sabes, así salió la luz divina. Y, ¿no? Llegué a este lugar y dije, bueno, pues, este es el final. No hay otro. Y, sí, han pasado muchas cosas durante este proceso. Y, gracias a ti, fue un parteaguas. Ay, pues, qué bueno que te sirvió. Porque, sí, al final del día, esta idea de que los proyectos se mandan solos. Y, a veces, uno no lo cree cuando te lo dicen, ¿no? Pero hay un momento en el que dices, ya, ya no da para más. O, ya sientes la necesidad de cerrarlo. O, dices, no, todavía le tengo que seguir, ¿no? Es como una llamada importante. A ti te ha pasado eso, ¿no? Sí, sí, me pasa. Y, luego, ¿sabes qué qué? Me empiezan a hablar del circo, ¿no? Como ahora, después de la pandemia, que los circos no estuvieron trabajando. Ahora me hablan. Y, oye, es que necesitamos más fotos. Y, es que, Benny, mira, te mando el archivo del circo a Tidermanos, con fotos de 1920. Entonces, están cayendo a mi mano, a mis manos, otro tipo de, un archivo diferente. Entonces, no sé. Sigo, honestamente, parece ser que podría llegar a ser como el final. Pero, de alguna manera, también hay otras cosas, ¿no? Entonces, no lo sé. No lo sé, y eso es un reto con los que los fotógrafos tenemos que lidiar, ¿no? No fue un proyecto predeterminado, no fue un assignment, no tuve que entregar nada en algún momento. Y eso me dio la libertad creativa, pues, de poderlo extender o decir, ya lo voy a cerrar. Así es que, lo que sí sé es que va a ser un libro que ya estoy preparando. Y, bueno, editar un proyecto en el que tienes tantos años, tanto cariño, tengo mucho, hay muchos vínculos emocionales conmigo y con el circo. Entonces, pero, por lo pronto, un libro seguro va a ser. Oye, eso es como súper, súper importante porque los libros, por ahí, me decían que las exposiciones se las lleva el viento. Y, entonces, están muy bien. Pero, los libros siempre permanecen. Claro, es un reto más fuerte en el sentido de la puesta en página de los procesos económicos que involucra el que te editen. Hasta hay un momento donde, cuando es un libro muy caro, ya no lo puedes autoeditar, ya no te sale, ¿no? Pero, también, los editores no quieren meterle cantidades muy grandes de dinero. Entonces, también es otro reto que ya no es fotográfico. Ya es llevar tu trabajo a otras plataformas, ¿no? Así es. Y, además, en un mercado, ¿no? En un mundo en el que pareciera que cada vez se compran menos libros, ¿no? No es mi caso. Yo quisiera que se me contagie eso de dejar de comprar libros. Yo tengo tres pesos y voy y me los gasto en libros. O sea, no puedo no comprar libros. Pero, sí, es otro mercado, es otro reto. Y, honestamente, también está padre porque es salirme de mi zona de confort, aprender algo nuevo en un mundo cambiante como el de hoy. Oye, te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco incómoda, pero no para ti, sino por lo que involucra. Hace también poquito, desgraciadamente, falleció Lourdes Grovet, gran fotógrafa mexicana que hizo unas cosas de arte conceptual en los 60's, principios de los 70's, maravillosos. Y, de alguna manera, también su carrera se vio eclipsada un poco, esta parte artística, conceptual tan, tan potente, por la fotografía de lucha libre. Porque es muy visible, porque es muy interesante y porque, además, figurones como, por tanto, Blue Demon, etcétera, pues, claro que pesaban mucho. Entonces, eso, y, además, la hizo tremendamente popular en cualquier lugar donde fueras a una librería, estaban los libros de Lourdes. Pero, de alguna manera, se, no quiero decir que se encasilló, porque esa no es la idea, pero sí le afectó mucho a la carrera. Y, a ti, con el circo, ¿crees que te podría ocurrir algo así? ¿Te da miedo? ¿O quieres que seas conocida como la gran fotógrafa del circo mexicano? ¿Vas por otro lado? ¿Cómo te pasa? Pues, mira, la verdad, cuando este proyecto nació, nació, ya lo hemos platicado, a raíz de que a mi papá lo secuestran, lo matan, y yo iba mucho al circo con mi papá. Entonces, fue una manera como de buscar en un espacio común esas imágenes del mundo que es diferente a cómo se ve, ¿no? Entonces, nunca, en realidad, pensé que fuera a ser un proyecto tan grande. Me costó mucho trabajo que me dejaran entrar la primera vez al circo. Nunca me imaginé que 12 años después, 11 años después, estaría pensando en un libro, que esas obras se han expuesto en muchos museos. O sea, que es, y la verdad es que sí, hay gente que ya me conoce por ese trabajo, ¿no? No me asusta, ¿no? De alguna manera, es lindo, ¿no? Como saber que es un estilo, temáticamente hablando, ¿no? Hace un par de semanas me habló un chico que tiene un museo del circo y me dijo, es que, maestra, usted tiene grandes obras ya y usted fotografió grandes momentos cuando había animales. O sea, usted ha formado parte de la historia. Entonces, de alguna manera, como fotógrafo, digo, qué padre haber tenido acceso a eso y que eso sea parte de un archivo que, pues, forma parte de la historia de México y de la historia del circo. Ahora, hay algo que yo siempre platico que tiene que ver con la relación humana entre quien hace fotografía y sus sujetos, sus temas, sus personas. A ti te costó trabajo abrir la puerta del circo, pero ya tienes 12 años y ahora no te quieren dejar salir. ¿Cómo fuiste generando esa relación y cómo ha importado esta relación humana cada vez que haces fotografía? No solamente en el circo, sino también en otros aspectos y en otros géneros. Pues, mira, Oscar, yo pienso que la respuesta es muy sencilla y es los vínculos que creas, ¿no? La gente que es fotografiada por mí siempre sabe que está siendo fotografiada, siempre hay un permiso, siempre hay una presentación, quién soy, de dónde vengo, qué hago, qué voy a hacer con las imágenes que estoy fotografiando y siempre regreso, ¿no? Eso creo que es la base y la clave de por qué las puertas siguen abiertas. Porque regreso siempre con fotos impresas, regreso siempre, oye, mira, vengo a traerte estas fotos, vengo a enseñarte estas fotos, vengo a ver cómo estás. Entonces, de alguna manera, eso es lo que me ha permitido que la puerta siempre se quede abierta, ¿no? Y hoy por hoy tengo amigas que son bailarinas, ¿no? Que nos hablamos en, oye, feliz cumpleaños. Entonces, ya trascienden la cuestión nada más de ser unos sujetos, sino ya somos parte de un proyecto común y ya somos amigos y ya tenemos una gran historia entrelazada entre imágenes, momentos. Es curioso porque yo siempre he pensado que la fotografía, para que sea única, tiene que estar impregnada de tu vida. Si no, pues te conviertes como un poquito en algo que puede correr el riesgo de ser hueco. Pero cuando tú tienes tu vida y la entrelazas con otra vida, ya no se trata de la vida del otro, sino nuestra vida. Creo que eso te ha pasado con esto, ¿no? Eso me ha pasado. Y justo ahora que estoy concentrando todo mi acervo fotográfico en un servidor y que he estado limpiando y acomodando, me he encontrado que efectivamente lo que tú dices, no todas las veces, pero muchas veces que fui al circo, llevé a mis hijos. Entonces, también hay una historia de mis hijos en el circo. O sea, veo cómo mis hijos han crecido en el circo. La última vez que fui, uno de mis hijos ya me ayudaba, ¿no? Con el bouncer. Entonces, sí, efectivamente es mi vida, su vida, nuestra vida, nuestro proyecto. Y eso es maravilloso. O sea, que la fotografía te dé eso, ¿no? A nivel humano, porque al final mi foto tiene ese corte y no lo puedo separar. Es lo que me gusta hacer. Es maravilloso. Que además esa es como la parte que creo que le da una potencia grande a tus fotos, que va más allá solamente de la técnica, solamente de resolver bien una imagen, de hacerlo con oficio, que creo que ya es bastante decir después de estar con la cámara en la mano durante tanto tiempo. Pero sí, donde ya empiezas a hurgar en tus temas, pero también en tu interior y en lo que tú quieres hacer y lo que te conecta con los demás. ¿Qué te parece si vemos algunas de tus fotos para que las podamos ir comentando? Aquí le pido a Edgar si nos puede ir poniendo algunas de las fotografías. Bueno, esta es una foto que me fascina. A ver, cuéntanos un poquito la historia. Esa es una persona, es una mujer que vive actualmente en un albergue que está en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y en este albergue hay personas, mujeres, que tienen enfermedades mentales y que están en condición de calle. Entonces, es fuertísimo. Estas fotos a mí me marcaron profundamente. Tengo que regresar. No he regresado desde la pandemia y tengo ahí como un, tengo que regresar. O sea, tengo que regresar. Y uno cuando hace fotos, además de que te traes una imagen y te traes una experiencia y un amigo, un momento, también dejas mucho de ti en esos lugares. Y yo dejé, gran parte de mi corazón está allá. Entonces, lo tengo que ir a buscar porque hay historias que se tienen que contar. Eso de quiero ser voz me parece muy romántico y un poco egoísta decirlo. Pero de alguna manera mi foto, pues, les pasa el micrófono y ellas hablan. Ellas dicen su propia voz. Y a través de la fotografía, pues, solamente se escuchan las voces de ellas, ¿no? Entonces, esa es una serie de fotos muy, muy fuertes que también me han movido profundamente. Sí, a ver, vamos a ver. Esta foto, cuéntanos un poquito. Pues, esa foto, son de mis primeras fotos que también quise ver un poco como en retrospectivas. Fueron de las primeras fotos. Esa foto la tomé en Oaxaca, en un bar que se llama La Coronita. Y hacerles foto a esta chica y a sus amigas me costó una semana. O sea, fui durante una semana. ¿Te puedo tomar una foto? No. Y al día siguiente, ¿te puedo tomar una foto? No. No, ya te dije ayer que no. Y tres días después, hasta que el día séptimo, me dijeron, sí, ya, por favor, ¿no? Le dije, bueno, una. Si no te gusta, la borramos. Entonces, le tomé una, se la enseñé, le dije, ¿te gusta? Me dice, sí, está buenísima. Le dije, no, a mí no me gusta. ¿Cómo? Pues, es que no, porque tienes un cuerpazo y te ves gorda porque no te paraste bien y porque no me dejaste darte un poco de dirección y decirte, ¿no? Bueno, a ver, tómame otra. Entonces, ya la vio. Ay, no, déjame, le hablo a mis amigas porque están buenísimos. Y finalmente terminamos adentro del bar, adentro del hotel haciendo fotos. Entonces, es un poco como una historia de cómo a veces uno, como fotógrafo, tiene que perseguir, ¿no? Sí, la persistencia, ¿no? Es que también hay veces que cuando te dicen no, mucha gente dice, bueno, no, ya, pero estar ahí encima ayuda. Así es. A ver, vamos a seguir si Edgar nos pone alguna otra de tus fotografías. Bueno, circo, vamos a platicar del circo. Esa foto, la verdad, es que es una de mis favoritas. Se llama Titán. Y mucha gente me dice, oye, pero ¿y el coche? ¿Por qué no lo quintaste? ¿Y por qué no la compusiste de diferente forma? ¿Y por qué? No, así es. Así es el circo. Así me gustó. Él no le dije que posara así. Esa fue una, una, él me dio ese momento y me fascina, me fascina esa foto. Y esa foto en Martes de Malta decía, no, no, esa sí es icónica, ¿no? Porque es del circo. Pero bueno, ya, este, esa ya ha trascendido porque además cuando una foto tuya deja de tener el control, ¿no? Cuando este chavo la quiere porque la quiere en su casa impresa y porque se la mandó a sus papás en Chile y porque esa foto se hicieron una playera con él. Entonces, la foto empieza a tomar otros. Claro. Es que cuando la imagen cobra vida propia, lo platicábamos la semana pasada con Francisco Mata, su foto de Mictlán, que también desde luego le pasó a Alberto Corda con su foto de Chile. Cierto. Donde hay un momento en el que la foto ya, ya se te va de las manos, ¿no? Y ya no puedes, ya no puedes controlar qué va con ella. Y es como maravilloso porque ya se vuelve de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Es del colectivo público. Muy bien. Vamos a ver, a ver, mi querido Edgar, ¿nos puedes poner otra? Esta también es de la misma serie de Tuxtla, ¿no? Así es. Y bueno, aquí tú, además, tú no solamente hiciste las fotos, también te involucraste con la comunidad, lograste obtener ayuda a partir de otras asociaciones y cosas para poder llevarles material higiénico y cosas que necesitaba, ¿no? Así es. Terminó siendo, quedé tan, tan, o sea, fue tan fuerte lo que yo pude ver ahí como mamá, como mujer, como toda la vida me han dicho que estoy loca, ¿no? Entonces, yo me sentí en mi lugar. Entonces, sí hicimos, este, hicimos unas colectas, hicimos una campaña, hubo marcas que se involucraron y, de alguna manera, pues, tuvo un final feliz, por así decirlo. Por eso es que me siento obligada a regresar porque me parece que hay que darle continuidad a este, a este proyecto. Seguramente habrá mujeres que ya no están. Me va a doler mucho que ya no hay esas personas, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, el tema está ahí, la problemática está ahí y hay que seguir hablando de ella. Oye, aquí estamos viendo también otras imágenes que aquí están a color. Y tú has tenido como esta parte muy clásica, como muy rigurosa del documental, blanco y negro, etcétera. Pero aquí el color, por ejemplo, aporta en esta fotografía. Es una maravilla, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te afecta el color? Porque es una capa muy compleja. Ya ha habido grandes, grandes fotógrafos que le dan la vuelta al color y prefieren manejarse en blanco y negro, ¿no? La verdad es que sí, en este, para este proyecto quise trabajar algo en color, precisamente por eso, porque ya como que la gente piensa en fotografía, Gabriel Olmedo, pues, es blanco y negro, ¿no? Y el color me gusta mucho. Si yo tuviera que decidir, sí, definitivamente yo creo que me iría por blanco y negro. Pero el color también tiene sus, tiene sus aristas y tiene, hay que saber hacerlo, hay que aprender, hay que también enamorarlos del color. Y el color dice muchas otras cosas que el blanco y negro a veces no. Entonces, es muy poco el trabajo que tengo en blanco y negro. Evidentemente disparo en RAW, entonces. Ya tú puedes elegir. Todas son, en realidad, de origen, todas son en color. Bueno, yo creo que esta es una de las fotografías más conocidas tuyas, ¿no? Cuéntanos un poquito la historia de esta foto, ¿no? Pues, esas fueron de las primeras, primeras, primeras fotos. A este personaje casi no le gustaba que le tomara fotos si no, o sea, si no estaba ya personificado, ¿no? Si me lo encontraba en su camioncito, desayunando. Me decía, no, no, Gaby, deja que me ponga como todo mi, este, todo mi disfraz. Y finalmente lo convencí de, hay más allá, ¿no? O sea, hay más allá de esto. Eres, además de un payaso, eres más que un payaso. Y eso es lo que quiero que me dejes ver, ¿no? Que hay un hombre detrás de ti, que ese hombre, pues, igual tiene problemáticas y tiene afecciones, etcétera, ¿no? Entonces, después de haber escuchado este, mi punto de vista, me dijo, bueno, está bien, ¿no? Y lo que hice con el circo fue, de alguna manera, las fotos del circo que están en la carpa o que las personas están, como de alguna manera, haciendo su acto, son a color, una herramienta narrativa, y lo que no se ve es en blanco y negro, ¿no? O sea, lo que está detrás de, lo que está atrás bambalinas. Como dos mundos diferentes, ¿no? Dos mundos, así es. El mundo brillante y del todo. De oro peli, de lentejuelas, que es a color, evidentemente. Y lo que no se ve, que es lo que yo siempre de niña quise ver, como lo que estamos viendo en esta foto, ¿no? Eso no lo ves porque eso es tras bambalinas, es un mundo blanco y negro. Oye, y una pregunta, sobre todo de esta fotografía, la anterior que vimos, es que no puedo dejar de pensar en la fotografía, en la serie que hizo Bruce Davidson sobre el enano, de Dwarf, que también fue una de las series que lo catapultaron a él, pero es muy distinto el tratamiento. Blanco y negro va contando la historia de este enano, la discriminación y todo este entorno que debió ser durísimo en el tiempo en el que lo hizo. Pero, ¿qué ocurre en este momento? Porque efectivamente tenemos como una, hay un eco, pero al final del día está resuelto el tema de una manera totalmente distinta en tu caso, ¿no? Sí, y la verdad es que fue porque no pude detenerme a centrar mi documental en un solo personaje, ¿no? Si hubiera sido, evidentemente, digo, tengo dos o tres por los cuales me hubiera ido, pero no podía detenerme a hacer algo tan profundo como en el caso de Bruce Davidson, que en realidad el enano es su personaje principal y todo gira en torno a él, ¿no? Aquí este enano en realidad tuvo que ser parte de toda una serie de personajes que conforman el circo. Me hubiera encantado, ¿no? Pero yo creo que necesitaré otra vida para ahora profundizar en cada uno de mis sujetos. Que también eso es un tema. Y te quería preguntar, porque obviamente otro de las referencias que aquí sí es como más cercana a ti por muchas razones son estas fotografías, esta serie que también hizo Mary Ellen Mark del circo India y todo este tema. Ahí hubo un enlace, lo platicaste en algún momento con Mary Ellen, cuéntame un poquito de esa relación. Claro, en realidad mi primer, donde yo conocí a Mary Ellen Mark fue en un taller, ¿no? De sus talleres, yo llevaba ahorrando casi que. De los que venían a Oaxaca. A Oaxaca, ¿no? Entonces, ahorré casi que un año para poder tomar su taller. Y la primera vez, el primer contacto que tuve con ella fue, te revisa el portafolio junto con todos tus compañeros en una mesa. Entonces, yo puse mis fotos. Evidentemente, puse las del circo, ¿no? Nunca fue un tema que yo ocultara, que teníamos como el mismo tema. Entonces, al final de ver mis fotos, me dijo, tus fotos son una porquería, pero quiero ser tu mentor. Entonces, dije, bueno, no, este es una porquería y gracias. Entonces, desde un inicio, o sea, desde el día uno que la conocí, estuvo ahí el tema de, a mí me gusta hacer fotos de circo. Por esta razón, sé que tú haces fotos del circo en la India y en México. Te admiro muchísimo, pero bajo ninguna circunstancia quiero ser ni tu sombra, ni emular, ni copiar, ¿no? Por supuesto, estoy súper influenciada por su ojo, por todo lo que me enseñó. Pero una de las cosas también claves fue solamente hacer el circo en México, ¿no? O sea, si yo me hubiera ido a India o hubiera empezado. Entonces, quise como tenerlo solamente aquí al circo. Y ahora, bueno, pues ya ha cambiado mucho la historia, ¿no? Ya no nada más son esos retratos de los que hablamos cuando revisamos el video. Y siempre fue un tema muy abierto, ¿no? De hecho, tenemos varios temas. O sea, ella también fotografió en hospitales psiquiátricos, ¿no? En burdeles. Ahora yo estoy en, ella hizo, por ejemplo, muchos temas que a mí no me llamaban la atención. Yo hice muchos temas que a ella no le llamaban la atención. Entonces, en realidad, como cada quien tiene su hoja, pero sí hay temas en los que coincidimos en repetidas veces. Oye, hay algo que a mí, de las cosas que siempre enseñaba Mary Ellen Mark, que creo que de alguna manera han estado alrededor de tu fotografía. No solamente es tu fotografía, sino tu vida. Yo creo que para mí tú eres una fotógrafa tremendamente fuerte, ¿no? Tremendamente resiliente. Ahorita que decías esto de que te dijo, tus fotos son una porquería, pues, me acuerdo que también otro amigo, no voy a decir su nombre, pero que le enseñó sus fotografías a Ansel Adams. Y también Ansel Adams le dijo, tus fotografías son terribles. No voy a decir la palabra, pero. Sí, tampoco me dijo una porquería. Me dijo algo más fuerte. Sí, exactamente. Tus fotografías no sirven, ¿no? Y le siguió, y hoy es un figurón de la fotografía. Pero la cuestión es, cuando te enfrentas a estas opiniones durísimas, tu fotografía es una porquería, ¿no? Cuando te enfrentas a algo tan fuerte como lo que te pasó con tu padre, al final del día, conforme uno va pasando en la vida también, pues, vas y se va bollando, ¿no? Vas teniendo fricción y vas teniendo problemas en la vida que vas resolviendo, pero que estás aquí, ¿no? Que estás de pie, haciendo lo que te toca hacer, haciendo las cosas que te gustan. Este be bold, ¿no? Que dice mucho Marilyn Mark, y tú lo pones mucho, bold photography. Creo que, pláticanos un poquito de eso, ¿no? De ese ser fuerte, ¿no? Pues, es que bold, al final del día, es una palabra que se utiliza para hablar sobre personas, situaciones, circunstancias que te requieren eso, ¿no? Como se diría en español, en mexicano, echados para adelante, ¿no? Que tienes coraje, que no te da miedo, que no importa lo que pase, te levantes y lo vuelves a intentar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que mi vida ha sido bastante atropellada por varias cosas. 1998 fue un año de profundo cambio para mí. Fue el año en el que me tuve que salir de vivir en la casa donde a mí vivía, que secuestraron a mi papá, que mataron a mi papá, que terminé con mi novio de toda la carrera, ¿no? Se hubo una serie de cosas que hicieron que este año fuera terrible. Y aún así, encontré en la fotografía este medio para sanar, para contar, para levantarme, para crear, que es lo que creo que hoy en día me tiene de pie, ¿no? Porque, digo, no se detuvo ahí, digo, ha venido la pandemia, han pasado muchas otras cosas que, como tú dices, te van abollando como fotógrafo y como humano. Entonces, hoy por hoy que la fotografía es un eje central en mi vida, o sea, yo tomo la cámara y se me olvida absolutamente todo. O sea, es una devoción por la cámara, por contar imágenes, por hablar del otro, por hablar de mí a través del otro, que eso me ha hecho que me levante y me levante y me levante. Y de hecho, Bruce Davidson escribió un artículo en el que habla de las tres P's del fotógrafo, ¿no? Que habla de la persistencia, la pasión y la paciencia. O sea, que si no hay esos tres elementos, un fotógrafo no la va a ser nunca, ¿no? Entonces, creo que nunca he adolecido de esas tres y es que la fotografía, digo, ya sé que suena muy romántico, Oscar, pero la fotografía es el aire que respiro. O sea, Fíjate que pensando en tu fotografía, tú me dirás, lo que pasa es que no sé si sea demasiado religioso los conceptos, pero yo veo en tus fotografías dos posibilidades, o la fotografía como proceso para ti, redención y exorcismo, ¿no? Así es, así es, 100%. O sea, y viajo y fluctúo a veces de aquí a acá y de acá para acá, pero siempre es eso, no lo puedo negar, te diría, no me suena bastante descabellado ni bastante religioso, pero sí así es, tiene siempre estos dos componentes. Oye, ¿y hacia dónde vas ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Obviamente, pasado el tiempo, pasadas estas pruebas que has tenido en la vida y que has pasado también este momento de poder ver tu fotografía con más tranquilidad y decir, bueno, esta es de mis primeras fotos, pero vale, o esta no es de las más emblemáticas o las más icónicas, pero es una que para mí importa. Ya tienes como esta madurez para ver tu trabajo. ¿Cómo te ves hacia el futuro? Pues, fíjate que pasó algo muy chistoso. O sea, a raíz de la pandemia, que estuvimos encerrados, yo me mudé de casa, dejé de tener estudio. La pandemia para mí fue, a raíz de la pandemia, pues, como que mi creatividad encerrada empezó a mermar. Dije, no, no, no puede ser. O sea, tengo que fotografiar, aunque así sea en mi casa, mis hijos, el mismo espacio de toda la vida. Entonces, ahora que ya la pandemia nos está dejando un poco más en libertad, que estoy saliendo a hacer fotografías otra vez, ahora y viendo los temas y viendo mi fotografía, quise hacer algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, una temática que me tiene muy, muy, como muy prensada este tema. O sea, he estudiado, he leído, y es el tema de la diversidad sexual. Estoy documentando a una chica transgénero. Y son dos proyectos, ¿no? Entonces, estoy en una temática nueva, en algo nuevo para mí, en algo que no conozco, que hay mucha desinformación. Tiene un poco como de corte educativo para mí, por supuesto, para mis hijos, que son ellos los que hablan de estos temas con tal fluidez, ¿no? Entonces, fue un poco como meterme en la boca de león. Siento que mi generación, nuestra generación, no logramos todavía entender estos temas que los jóvenes y los chicos manejan con una facilidad y con una naturalidad. Entonces, quiero entrar en ese mundo y que mi foto, de alguna manera, hable de estos temas con esa misma naturalidad que un chico que nació con estos temas, ¿no? Entonces, es todo un reto. Me he tenido que informar muchísimo. No quiero caer en lo mismo. No son fotos. El tema documental sí es blanco y negro, pero los retratos, pues, sí son muy coloridos. Estoy metiendo escritos de ellos en la imagen. Pues, entonces, finalmente tuve que aprender un poco de Photoshop. Yo siempre fui muy renuente a Photoshop. Entonces, estoy incluyendo otras herramientas. Y es otra narrativa, es otro tiempo, y hay que evolucionar. Y esto para mí representa, pues, una evolución, ¿no? Nuevos medios, nuevas formas, nuevas historias, nuevas temáticas. Así es que, a ver, ¿cómo nos va? Ay, pues, yo estoy seguro que te va a ir súper bien, porque tienes todo este rigor de investigar, de meterte y de hincarle el diente con la cámara, cuando ya tienes como muy bien procesado por dónde vas. Y creo que va a ser un trabajo maravilloso. Gaby, prácticamente se nos acaba el tiempo. Yo quisiera preguntarte algo último antes de que tú, si nos quieres compartir algo más. Pero hay muchos amigos que nos ven en el canal y que están al pendiente y que les interesa la fotografía documental, que a veces están empezando o que dicen, wow, es que para que yo pueda hacer unas fotos como las de Gabriel Olmedo, pues, me falta mucho. ¿Qué le recomendarías a la gente que está empezando? Alguien joven. Joven, me refiero fotográficamente, puede ser alguien que se jubiló y apenas tomó la cámara, o es alguien que tiene 15 años y se lo quiere tomar más en serio. Pues, mira, serían primero que tengan proyectos personales. A mí tener proyectos personales me dio esa libertad creativa, ¿no? De salir a hacer lo que yo quiero, como yo quiero. Y pudo haber servido o no, pero al final del día fue un proyecto mío, ¿no? Punto número uno, que tengan proyectos personales. Dos, que fotografíen todos los días. O sea, la fotografía es un arte como todo en la vida que vas a perfeccionar en la medida en lo que lo repitas y lo repitas y lo repitas, ¿no? Justo venía escuchando un podcast de Camino Hacia Acá y en el podcast decían que hay un profesor en Florida que a sus alumnos, dividió a sus alumnos 50% y 50%, a unos les dijo, los voy a calificar, su calificación final va a ser dependiendo de la cantidad de fotos que me tomen, mientras que al otro 50 los iba a calificar solamente con una fotografía, ¿no? Entonces, que al final del año, al final del periodo escolar, se vio que las personas que tuvieron mucho más mejoría y su desempeño fue mejor, fueron aquellas personas que se dedicaron a hacer fotos y fotos y fotos todos los días, ¿no? Porque los iban a calificar en cantidad en vez de calidad y que al final del día la cantidad evidentemente fue mayor, pero la calidad también, ¿no? Entonces, esto reafirma un poco el punto de que la fotografía se tiene que hacer todos los días y todos los días y ver cómo funciona la luz y cómo reaccionan los sujetos y cómo reaccionas tú ante ciertas circunstancias. Entonces, sí creo que otro tip es hacer foto, hacer foto, hacer foto. Encontrar, por supuesto, tus temas. O sea, yo tengo muy claro mis demonios, mis obsesiones. Y mis obsesiones y mis demonios, como bien anotaste, son parte de mis temas a los que siempre regreso, ¿no? Y la otra, que tengan muy claro lo que quieren decir. Salir a la calle a hacer fotografías, salir a tomar fotografías sin saber lo que quieres decir, a veces, y yo estuve ahí, resulta abrumador. Porque el mundo es un gran teatro que está posando para ti. Todo mundo, aunque te digan que no todo mundo quiere que le hagas una foto. Entonces, si no tenemos claro lo que queremos decir, es muy difícil decirlo. Oye, pues, maravilloso. Creo que va a ser algo que le va a servir muchísimo a la gente. Oye, ¿quieres comentar algo más? ¿Te queda algo en el tintero? Nada, regresar. Me encanta que me inviten. Me encanta estar con ustedes. Es un honor regresar, ver cómo van cambiando, cómo ya estamos otra vez, como si nada hubiera pasado. Así es que, nada, agregar nada. Nada más que me invites, que yo soy fan número uno tuyo, ya lo sabes, y que ahora lo sepa todo mundo. Y nada, seguir haciendo fotos. Me encantaría regresar a presentarte mi proyecto o los nuevos proyectos que se suben. Claro que sí, bienvenida. Cuando estén tus libros, con todo el gusto, tienes el espacio siempre abierto de la Universidad Panamericana y de aquí de Imagen Líquido. Muchísimas gracias, Gabi. Gracias a ti, Oscar. Gracias a todos ustedes. Gracias, amigos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Y, pues, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.